Ocho, ya tienen encima todo esto y mencionan que quedaron varios distritos pendientes, ¿cómo van a resolver todo esto? Yo lo que le diría es que ahora para estos próximos registros, y ya que una vez se ha clavificado y Ruiz Uribe hizo público el expediente de la información de este sujeto, pues ahora el Instituto Estatal Electoral deberá tener cuidado de no volverlo a registrar. Si ya cometió esa regularidad de una ocasión, pues ahora que tengan cuidado, más que ya se ha hecho pública los antecedentes penales de este tipo, pues deberán de tener sumamente cuidado. ¿Pero van a alcanzar a tener el crédito de todo? Sí, porque incluso en el caso de que se anulara completamente la elección, la ley prevé esto y dice y faculta al Comité Ejecutivo Nacional de que en caso de que estuviera en riesgo el no registrar candidaturas, el Secretariado Nacional del Comité Ejecutivo Nacional tiene una facultad de designar candidatos a efecto de que no queden acéfalos los lugares que queden acéfalos las candidaturas. Entonces faculta la ley al Comité Ejecutivo Nacional para que designe candidatos, utilice su criterio y establezca los candidatos sin necesidad de un proceso o incluso ya casi ha agotado los tiempos. Sí hay esa posibilidad y no habría razón para no tener candidatos en el PRD. Si el proceso es legitimado, que no debiera ser en algunos distritos, pero si es legitimado, pues entrarán los que ganan. ¿Para alcaldías qué pasó? ¿Tenaron los candidatos? Pues estamos en la espera de designar candidatos, se tendrá que registrar algún candidato en estos días. Y bueno, nosotros aspiramos a que sea un candidato que dignifique al partido y no la intención del gobierno del Estado de querer imponerle al PRD candidatos menores. El problema real en el PRD es eso, la intervención del gobierno del Estado, del Ejecutivo Estatal, metiendo las manos en el PRD e imponiéndole candidatos. Es el caso concreto del distrito de la elección pasada, de la elección federal, donde yo gané el distrito 12, la local en el 2013, y en el 2015 pretendo llevar candidatos en el distrito 5 de la elección de diputados federales. Y el propio Comité Ejecutivo Nacional me impide poner candidatos o me impide hacer una propuesta. E incluso me impiden a mí mismo participar como candidato a diputados federales. Cuando yo había ganado ese distrito, o sea, por lo menos en la parte del 12, y era lógico que yo llevara esa mesa. Y en una mesa de negociaciones a nivel nacional, el propio Héctor Serrano, secretario del Comité Ejecutivo Nacional, defiende mi oposición para que yo vaya de candidato. Y la gente del grupo este que les ha hecho referencia, nueva izquierda, dice que no, porque ya trae una alianza con el gobernador, y un acuerdo con el gobernador, donde el gobernador va a proponer candidatos. Y propone, ahí ven Casillas, que es una candidata que viene del PRI, de uno de los grupos del PRI, y que en ese acuerdo con el gobierno del Estado, la impone a ella como candidata del PRD, y nos impiden a nosotros a los PRD participando. Y tan es así, que es una gente del PRI, asociada con el gobierno del Estado, pues ya saben qué parte del PRI, una que lleva una hacha, esa parte impone a Ivette Casillas, y tan es así, que ahora que no hay alianza en PRD y PAN, pues esa misma alianza práctica del gobernador con esta parte del PRI, pone a Ivette Casillas en primera propuesta como síndica, y luego como regidora, primero fue la propuesta de síndica, y luego regidora, y ahí va, y no va el PRD con ellos, no hay alianza. Pero sí va la alianza PAN con esa parte del PRI, esa alianza práctica, y ahí está Ivette Casillas, o sea, a ese grado, a ese grado, eso es lo que hemos padecido, y lo que hemos padecido es que hay gentes como Abraham Correa Acevedo, en el PRD, que cobran efectivo el poner ese tipo de candidatos. Entonces, ¿y para qué? Pues son candidatos a modo, pues, son candidatos menores, que vienen a facilitar las cosas, a los otros partidos, en este caso a Acción Nacional, para que el PRD lleve candidatos a menores, a la moda, y que solo vayan y golpeen a los contrarios, en este caso a los contrarios del PAN, y los utilizan, pues, para aventarlos y que vayan de golpeadores. Eso no le conviene al PRD, y el PRD debe abandonar ese tipo de causas, y debe abandonar ese tipo de líderes como Abraham Correa Acevedo, que venden al partido. Y esas prácticas de nueva izquierda, no solo son en Baja California, son en todo el país. Por eso el PRD se cae, y se levanta solo cuando el ingeniero Cárdenas iba de candidato a la presidencia, o iba antes Manuel a la presidencia, que son verdaderos líderes, que tienen arrastre social, y que levantan al partido. Pero ya cuando son elecciones intermedias, o de los estados, donde participan ese tipo de candidatos menores, como los que, repito, de nueva izquierda, pues la gente no es tonta, se da cuenta, y rechaza ese tipo de posturas y de propuestas. Y claro, yo mismo las rechazo.